Música Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más que política y la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan más información en nuestros objetivos acercándole a la actualidad a los diferentes municipios, los 21 municipios que componen esta isla de Gran Canaria pero hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde para ello nos acompaña Doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Europeo Español del Ayuntamiento de Telde, muy buenas tardes Muy buenas noches ya, ¿no? Tarde, noche Tarde, noche Empezamos de tarde, terminamos de noche Eso, eso ¿Cómo estamos? Bien, muy bien Podríamos decir tarde fría o noche fría, porque la verdad que el frío está siendo presente Sí, yo creo que sí, que en estas últimas semanas han bajado bastante las temperaturas y cuando ya llega hasta ahora, que al caer de la tarde, se nota el fresquito ¿Cómo estamos? Bien, bien, ahí trabajando y bueno, un comienzo de año bastante duro, va a ser duro pues, pues, por todo lo que va a acontecer en estos próximos meses pero con mucha ilusión y con muchas ganas Bueno, lo que va a acontecer es un proceso electoral porque van los ciudadanos a acudir a las urnas para votar a Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y Iglesias Europeas Casi nada Sí, casi nada De la maratón Voto maratón Voto maratón, sí, yo creo que sí, que este año en esta convocatoria va a estar demasiado desde mi punto de vista posiblemente demasiado concentrada pero, bueno, es la oportunidad posiblemente de que los ciudadanos, que sea la mayor participación en cuanto a las europeas, que normalmente, pues, la ciudadanía no participa mucho en el tema de las europeas, porque un poco, a lo mejor es lo más lejano a ellos, o así lo entienden y yo creo que en esta ocasión, como se han concentrado todas, pues, yo creo que la participación va a ser mayor con lo cual, creo que esa parte va a ser muy positiva Mayor participación a las europeas, pues, en este caso, ese voto que es más cercano al voto a Ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias pues, va, en este caso, a las elecciones europeas, que siempre ha tenido una baja participación va a tener una importante participación Yo creo que sí, ¿no? Eso es lo que te estaba comentando, ¿no? Al ir unidas a las municipales, ¿no? Y a las autonómicas que es donde más participación hay siempre, generalmente pues, eso va a ayudar un poco y a potenciar, pues, que en las europeas también la participación sea la misma, ¿no? o similar Con lo cual, creo que por esa parte va a ser positivo Y aunque ya estamos terminando este mes de este primer mes del año, el mes de enero Me gustaría que me hiciera un análisis, un balance de la campaña de la red de apoyo que ha llevado a cabo el Partido Socialista Socialista inicialmente con ese apoyo asesorando a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde y de la isla de Gran Canaria Seguidamente con ese apoyo de recogida de material escolar para el inicio del curso Y en este caso la última etapa que ha marcado en esta red de apoyo que sigue funcionando, que sigue trabajando Pero ha marcado también otra etapa, la recogida de juguetes para esa campaña de Navidad y Rey Sí La última acción que ha hecho, que ha llevado a cabo la red de apoyo ha sido la recogida de materiales La recogida de material escolar y luego la recogida de juguetes Y creo que ha sido el balance que nosotros hacemos es positivo, ¿no? En cuanto a la recogida de material escolar, pues, fue una... Creo que lo he comentado ya en varias ocasiones en este programa Una apuesta directa por los centros escolares del municipio Ya que fueron ellos a través de las direcciones de los centros quienes han entregado ese material Nosotros simplemente se los hemos proporcionado, hicimos el vínculo de conexión entre ellos Y el material que se ha recogido, tanto por militantes como por la ciudadanía Y luego la recogida de juguetes, ¿no? Entendíamos que teníamos que seguir la labor en cuanto a los menores Que son, desde nuestro punto de vista, los más desprotegidos Y, bueno, hubo una buena recogida de juguetes Y lo que se hizo no fue una entrega a través de las asociaciones como nos lo planteamos en un principio Sino la hicimos en nuestra sede ¿Por qué? Porque se hizo, pues, dos días antes del Día de Reyes Y el trasladar esos juguetes a varias asociaciones que se habían contactado con nosotros Era más dificultoso Pues porque teníamos que tener medios de transporte para poder trasladar los juguetes Y estar en varios puntos a la vez Y porque además se habían acercado a nosotros ciudadanos No a través de asociaciones, sino directamente Entonces, al final se tomó la decisión de hacer la entrega en la sede Y, bueno, algunos de los ciudadanos llegaron a nosotros a través de distintas asociaciones Y otros, pues, se pusieron en contacto directamente con nosotros, ¿no? Se hizo esa entrega de juguetes y se atendieron como a unas 60 familias del municipio Y a cinco familias de fuera de este municipio, ¿no? El municipio de Terle En concreto el municipio de Las Palmas y de Santa Lucía Algunas personas de vecindario en concreto Tres familias, pues, se acercaron a nosotros Para pedirnos ayuda en ese sentido Y, bueno, evidentemente, pues, la red no solo está para trabajar para el municipio Sino cuando hay personas y ciudadanos de otros municipios que se acercan a nosotros Y hay posibilidades de ayudarlos, pues, ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, fueron unas 60 familias La mayoría de las familias eran con dos hijos O más de dos hijos Inclusive algunas con cinco hijos Y, bueno, se atendió a todos Y lo que sí yo destacaría es cómo se hizo, ¿no? O sea, cómo preparamos la entrega de esos juguetes No fueron juguetes al azar Sino fueron juguetes Porque lo que hicimos fue una recogida de datos, ¿no? Cuando contactaron con nosotros Pues preguntamos, pues, bueno El sexo del niño y la edad Y, fundamentalmente, más que el sexo, la edad ¿Para qué? Para adaptar el juguete a la edad de los niños Porque lo que es ilógico Es que, bueno, cuando se hacen entregas de juguetes En campañas de estas recogidas, ¿no? Que son muy habituales en esta época Se entregan juguetes sin tener en cuenta Pues la edad de los pequeños, ¿no? Y entregarle un juguete a una niña de cinco años De dieciocho meses para un... No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, eso sí lo quisimos cuidar muchísimo Porque entendíamos que ya que lo hacíamos Lo teníamos que hacer bien Y que ya que íbamos a proporcionar Pues en nuestra medida En la medida de los posibles Pues juguetes a esos niños Que fueran en función a su edad Y que provocaran en ellos una sonrisa Y el juego, ¿no? Que era lo que teníamos que potenciar Entonces, en ese sentido Creo que fue un acierto El contactar con estas personas Y el recabar todos esos datos Antes de la entrega de los juguetes Creo que fue un acierto, ¿no? Creo que fue muy positivo Y así lo valoraron las familias Porque además habían... Les habían hecho entrega Algunas en servicios sociales Y les habían entregado juguetes Para un niño de dieciocho meses A una niña de seis, siete años, ¿no? Cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Un niño con seis, siete años Un zonajero o un juego Corre pasillos, por decirte algo, ¿no? Como que no está adecuado a la edad Y evidentemente el niño lo va a coger Y lo va a utilizar dos segundos, ¿no? Sí es verdad que los niños Con cualquier cosa se conforman Y se ilusionan Y a veces pues tienen muchísimos juguetes Y acaban jugando con lo que no son juguetes, ¿no? Con objetos de la casa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el tener ese detalle Creo que era de recibo Ya que llevábamos un poquito esa alusión Y ese juego a esos hogares Porque fuera pues con total acierto Y con todas las garantías que tenía que tener ¿El próximo viernes se celebra el pleno? Sí, el próximo viernes se celebra el pleno Ha habido un cambio de fecha Y bueno, el pleno ordinario del mes de enero No se celebró y se celebra... Por lo cual va a haber dos plenos en febrero Inicio y final, ¿no? Se supone, se supone, ¿no? No lo tengo totalmente claro Porque últimamente ha habido algunos cambios de fecha Y bueno, en cuanto a ese pleno Va a ser un pleno pues un poco vacío en contenido De la parte resolutiva se lleva pues prácticamente nada Y bueno, la convocatoria creo que nos llevó ayer Y lo único que hemos visto Bueno, es lo mismo un poco lo que ha sucedido en las comisiones Que son previas al pleno Que lo único que hubo en el orden del día Era la dación de cuentas, ¿no? De cada uno de los concejales en el área que les correspondía Porque en la parte resolutiva, vuelvo y repito No había contenido Salvo algo que se llevó por urgencia Que se nos lo plantearon Fue un minuto antes Y que se llevó por urgencia De comenzar la comisión Una de ellas Se llevó por urgencia el tema de las horas extras Ah, porque es urgente ¿Porque nadie se ha enterado que ha habido horas extras? Sí, no, bueno, eso fue algo que se aprobó Creo que fue una partida de unos 160.000 euros Para horas extras, para personal municipal No solo para la policía Que era uno de los sectores que más lo necesitaba Por la falta de efectivos que hay en este municipio Sino que, bueno, que se hacía extensible Pues a todo el personal Siempre y cuando hubiese una necesidad real Y esa necesidad estuviese justificada, ¿no? Y bien justificada Entonces, bueno Pues ahora se lleva Se lleva por urgencia, como te decía Pues una modificación Del área de personal Creo que una cantidad de unos 40.000 euros Pues para esas horas extras Que bueno, que yo Creo que lo que se aprobó Tenía valor hasta el 31 de diciembre Y bueno, por eso ahora se lleva esto Y bueno ¿Pero usted no entiende que esto se lleve por urgencia? Cuando se sabe que se tiene Pues que ha habido un acuerdo Entre los sindicatos, los funcionarios Y el gobierno para pagar esas horas extras Yo no entiendo que eso se lleve por urgencia Porque además, vuelvo y repito Hubo un cambio en cuanto a las fechas Tanto de la comisión como del pleno, ¿no? El pleno ordinario del mes de enero Con lo cual, creo que tiempo suficiente Había como para preparar ese expediente Y que llegara en tiempo y forma, ¿no? Y que no se llevara por urgencia Lo de las comisiones no era entendible No es entendible que a ti te planteen algo Un minuto antes de empezar la comisión Donde va a ir ese expediente ¿Para buscarle el pie cambiado a la oposición? Pues no lo sé Porque no tiene sentido No tiene sentido porque evidentemente La oposición ni había visto el expediente Ni conocía ese hecho, ¿no? De que ese expediente iba a ir por urgencia Ni muchísimo menos, con lo cual Es que yo no entiendo este tema Porque que vaya por urgencia es un tema, ¿no? Pero lo que no entiendo es por qué se le entrega Siempre a última hora, en el último minuto En el último suspiro, en el último segundo A la oposición a esa documentación Para que pueda analizarla Pero bien, pero es que Siempre parece ser que se va improvisando Una cosa es que se caiga un muro Y hay que repararlo Cualquier urgencia Por una gravedad Pero, por ejemplo, las horas extras Cuando ha habido un convenio Como ha sabido Porque las horas extras se llevó a cabo Porque hubo una acumulación De días libres y de horas Que no se le estaban ni dando En días libres ni pagando Por lo cual llega un momento Y han dicho tanto los funcionarios Que hasta aquí hemos llegado Y queremos cobrarla por lo menos las horas extras Pero ya lo que vaya por la vía urgencia Oye, vamos a pagar las horas extras Pero es que no sabe que han hecho horas extras No saben ¿Qué hace Recursos Humanos? La pregunta es ¿Qué hace Recursos Humanos? Para fiscalizar Porque también es otro de los temas Señor Juan Martés decía Que cuando se llegó a este acuerdo Entre los funcionarios de la policía local Y el grupo de gobierno Para pagar esas horas extras Que ahora se va a fiscalizar Y ahora vamos a hacer un seguimiento profundo Por lo cual me transmitió Cuando dijo esa declaración Que antes no se controlaba las horas extras Porque dice Ahora Y antes Yo supongo Que hay un antes Y hay un después Y que cuando se pagan horas extras Ahora vamos a controlar Y se va a pagar Ahora hay un control Ahora Y antes no había un control Bueno, vuelvo y te repito Se supone que el control Tiene que ser Antes y ahora O sea Cuando se paga Vamos, lo lógico Es que cuando se pagan horas extras O todo lo que suponga Pago O sea, gasto Tiene que haber un control Eso está claro Cuando se apunta Para decir Le debo días libres En horas extras Evidentemente Y cuando se pagan horas extras Pues tiene que haber un control Yo me quedé preocupado Hombre, yo Yo me he preocupado Y además No solo me he preocupado Si ese Se están pagando las horas extras A mí me gustaría saber Qué criterio Se está estableciendo No se le explica el criterio Para Se supone Que el criterio Tiene que estar Bien justificado Y la necesidad también Con lo cual Y se le explica a ustedes La oposición Eso no quiere decir Que la oposición Conozca Esa información Como no Ustedes van a votar Porque se le va a pedir Que se le vote Sí, claro Bueno Y ustedes tienen que saber Lo que van a votar Y quiere saber Que cuando yo voy a votar Para que a alguien Se le pague las horas extras Que tiene cualquier trabajador El derecho Saber por qué Cómo Cuándo Y dónde Se le elaboró Esas horas extras Digo yo Cuando tú Cuando tú votas Cuando se plantea Llegar al salón de pleno Un expediente de este tipo No hay nombres y apellidos O sea Simplemente Está Aprobando Una modificación Para que haya un dinero Con el cual se pueda Pagar Esas horas extras Que luego se concedan ¿No? ¿Cómo se establece eso Posteriormente? Pues evidentemente Esa información No la manejamos nosotros ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea Antes comentaba un poco Que no entendía El por qué de la urgencia Y que De llevar las cosas Por urgencia Y que además Un expediente de este tipo Cuando se sabe previamente Y que además Un poco La costumbre Es En el último momento Y el por qué Se hace de esa manera Yo creo que Bueno Que yo La lectura Que yo puedo hacer Es que No lo entiendo O sea Yo no entiendo Esa manera De trabajar Está claro Que hay cosas Que surgen En el último momento Y que pueden aparecer Y que son Y que se tienen que tratar De manera urgente Y que tienen que ir Por urgencia Y eso Es inevitable ¿No? En una administración Y en un municipio De más de 102.000 habitantes Eso está claro Pero bueno Cosas que sí Son previsibles Yo no entiendo Por qué se hacen De esa manera Y por qué además No se traslada Esa información Al resto de la oposición Porque además Entiendo Que es un gobierno En minoría Y que para poder Sacar las cosas adelante Tiene que informar Al resto Para que los Aunque sea un gobierno En mayoría Usted tiene el derecho De tener la información Evidentemente Tienes todo el derecho De tener la información Pero aún más Cuando estás en minoría Y necesitas Del apoyo Del resto Del salón de plenos Para poder sacar Las cosas adelante Lo lógico Es que lo hagas Con toda la transparencia Posible Y eso A día de hoy No se hace ¿No? Ni se ha hecho Ni se hace Ni dudo mucho Que a estas alturas Se vaya así A mí por lo menos Lo que me transmite Que hay una mala organización Desde por parte Del gobierno Y lo que intenta es Un día sí Y otro día también Salvar los muebles Presionando a la oposición Llevándolos Por los vías de urgencia Y diciéndole Pues ahora Como no voten A las horas extras Le vamos a decir A los funcionarios O los funcionarios Van a decir Mire la oposición No quiere que le paguen Las horas extras Ustedes Bueno yo creo que Esa es la tónica La tónica Y eso No se puede hacer No evidentemente No pero jugamos a eso O sea jugamos a Ustedes no El gobierno No nosotros no Evidentemente Nosotros no Porque además No estamos en capacidad De jugar a nada Cuando hablo de juego Hablo de quien está Jugando el partido En este caso Por hacer un simi Que es el grupo De gobierno El grupo Está siempre fuera juego Sí Como le llaman al par Siempre fuera juego Supervenga el partido Entonces Lo que tú no puedes hacer Es hacer las cosas De la manera que las hace Y luego responsabilizar Al resto De los que conforman El salón de pleno De responsable Si algo no sale O sea yo creo que no Que las cosas no son así Primero Hay que ser transparente Tienes que contar Con el resto De los grupos políticos Y proporcionarles Toda la información Habida y por haber Antes de llegar A ese pleno Para que tengamos Toda la información Y poder votar Con rigor Y apoyar Pues aquello Que consideremos Que hay que apoyar Pero de esta manera Evidentemente Las cosas no se hacen así Y luego Si tú haces las cosas mal No puedes responsabilizar Al otro Y este gobierno Se caracteriza por eso Y ya no solo el gobierno Sino la máxima Responsable de él Cuando las cosas No le salen Pues bueno Lo tiramos Tiramos la pelota La pelota En el otro campo Pues bueno Esto no sale por esto Y son los responsables De que el municipio Se paralice Y son los responsables De que los funcionarios No cobren horas extras Y son los responsables De que no se afalten En las calles Etcétera Etcétera Por ponerte ejemplos Creo que las cosas No son así Y creo que los ciudadanos No son tontos O sea La ciudadanía está ahí Y ve Cómo se gestiona Pero todos los ciudadanos No van a salón de pleno Todos los ciudadanos No están viendo Y ahora le estamos dando a conocer Cómo es el día a día De la función De una concejala Desde la oposición Para poder ejercer La labor que tiene que llevar a cabo Que es fiscalizar un gobierno Pero madre mía Para fiscalizarlo Tú no puedes A ver Sin capacidad de fiscalización No tienes capacidad De fiscalización Porque además Solicitas las cosas Ya sea por escrito De manera verbal O sea Como sea Y se demoran En el tiempo Y cuando te llega La información Si te llega Hay cuestiones Que nosotros Hemos preguntado Reiterativamente Y a día de hoy No tenemos información Y no te hablo De un mes Ni de dos Ni de tres Te hablo de un año Y más ¿Por qué? Es normal No es normal No es normal Y no es legal O sea Tú tienes un tiempo Para poder responder Legalmente Y si no Pues bueno El partido político Que te ha consultado Ese tipo de cuestiones Puede ejercer Medidas legales En contra de eso Pero bueno Yo creo que Si los ejercer Las medidas legales Van el tiempo Sacan la legislatura Y todavía no se resuelven Pero bueno De todas maneras Eso hay que cambiarlo Yo creo que sí Que hay que cambiarlo Hay que ser transparente Hay que contar Con el resto De los grupos políticos Y por lo menos Que manejen la información Porque si hubiera Una ley Que sacara Y que diga Vale Cuando se resuelva esto Y un concejal Que no ha contestado Al cabo de los Dos, tres, cuatro años Le da la razón Al grupo político Desde la oposición Que ha pedido esa información Y le ha sido denegado El concejal de turno O la concejal de turno Sea inhabilitado Seguro que se le acaba Toda la bobería Seguro Pues posiblemente Yo creo que Porque si está En otro gobierno O en otra legislatura Será inhabilitado Ya da igual Donde esté De cargo público Yo creo que la información Hay que Hay que Trasladarla Pero yo creo que a veces Ni tan siquiera Cuando te la piden Sino adelantarte Y cuando más Cuando son cuestiones Que van al salón de plenos Y que se van a votar Pues está claro Que esa información Hay que proporcionarla Y ser lo más transparente posible No se hace Hablamos por ejemplo De una de las cosas Que van A este pleno Por urgencia Que es el tema De las horas extras Tú me planteabas Que si sabíamos Cómo se están gestionando Esas horas extras Yo no tengo Esa información Y vamos Yo te puedo asegurar Que la vamos a solicitar Y dudo mucho Que no Que no la proporciones ¿No? ¿Qué criterio Se está siguiendo? Pues no lo sabemos No sabemos Qué criterio Se está siguiendo Ni quién A quién Se le está pagando Esas horas extras Ni a quién no Porque a unos sí Y porque a otros no O sea ¿Cuál es el criterio Que se está siguiendo Y si además Están justificadas Yo me supongo Que sí Me supongo Que tienen Una justificación Real Para De necesidad Para poderlo hacer Vamos Por lo menos Confío en que eso es así Porque vamos Si eso no es así Pues la semana pasada Tuvimos aquí Un representante Sindical Armando En el cual nos decía Que la ciudad De Telde En este caso El gobierno Del ayuntamiento De Telde Era poco O nada Transparente Porque usted Le está dando la razón Bueno Vamos Si lo dice Armando Y además Creo que es una persona Con unos conocimientos Posiblemente en esa área Pues más profundos Que los que pueda tener yo Pues si él lo traslada Pues por algo será Pues fíjese usted Que nada más Y nada más Denunció Que ha presentado 180 escritos Que no ha sido Respondido Nada más Y nada menos Pues bueno Yo me puedo creer eso Y más Igual a lo mejor Hasta se quedó corto Y alguno lo dejó En el cajón Y no le vino a la memoria En ese momento Posiblemente sean más Las reclamaciones Yo te estoy diciendo Exactamente lo mismo Nosotros hemos solicitado Información A áreas determinadas Y ha pasado un año Y en algunas Ha pasado más de un año Y estamos En las mismas Pero además La pregunta No una vez Sino reiteradamente Y por escrito O cuando no Pues se dilatan En el tiempo Y luego las respuestas Que te dan Pues te pueden causar Hasta risa El día a día El día a día Pues bueno Más o menos Más o menos el día a día Y me quedo igual Me respondes Tres meses después Y me respondes De esta manera O sea que No responderme Y cómo lo haces Es exactamente lo mismo Pero bueno Es lo que Lo que hay Ahora mismo En este gobierno Es su forma De entender Que tienen que Trasladar Y que tienen que Gestionar De esta manera Pues si esa es la mala Forma de hacer política Yo creo que sí Yo creo que la política Es otra cosa Y yo la entiendo De otra manera Pues lo podrían llevar En el programa electoral Si volvemos a renovar Si volvemos a renovar La confianza de usted Porque sepa Que no le vamos a responder A la oposición A lo largo de la legislatura Y de la próxima legislatura Desde el 2019 al 2023 2023 Pero bueno Yo creo Yo creo No le contestaremos Y Claro Eso está Hombre Ahí por lo menos Con esa línea Aceptarán En el programa electoral Eso te iba a decir Pero posiblemente Ni aún así Ni aún poniendo eso Cumplirían Esa Esos compromisos Que adquieren Con la ciudadanía Posiblemente Ni eso Lo cumplirían Pero bueno Es Un poco irónico Lo que estoy diciendo No Digo yo Pero es así Yo creo que El papel aguanta Todo lo que le echen Y que bueno Hay partidos políticos Que se caracterizan Por eso Por Proponer Y comprometerse Muchísimas cosas Que luego No cumplen Y luego además Culpabilizan a otros De no poderlas cumplir Que es lo grave ¿Van a llevar algo más Al pleno? ¿Ruegos? ¿Preguntas? Sí ¿Mociones? Sí Va una moción Del Partido Popular Y creo que Por urgencia Iba Un convenio De adhesión Del área De servicios sociales Para Ayudar Familias Con Con necesidades Extremas Que están En exclusión Social Y demás Por urgencia Va por urgencia No nos enteramos Que hay familias Que están En exclusión Social No nos enteramos Y además Yo creo que Es un convenio Y hay que llevarlo Por urgencia Sí Hay que llevarlo Por urgencia No sé por qué Yo creo que Hasta ahora Nadie se ha enterado Que hay muchas familias Que lo están pasando mal Suficiente tiempo Para hacerlo Pero bueno Se lleva por urgencia No hay justificación Evidentemente Y más cuando un pleno Se pospone Y se traslada De fecha Pues Por falta de contenido Igual eso Había tiempo De que fuera De manera ordinaria Sin tener Que ir por urgencia Es lo que va Pero vuelvo Y te repito Que es un pleno Que carece De contenido En la parte resolutiva Es un pleno Que no No creo Que vaya A durar mucho Y El motivo Y la razón No lo sé Pues bueno Parece que Es como si hubiese Habido una parálisis En el mes de enero En este ayuntamiento Más De la que ya Había Y no lo entiendo Sinceramente Yo creo que La vida sigue Y Es que la vacación Es navideña Yo creo que Se ha prolongado Las vacaciones Del mes de diciembre Al mes de enero Algunos no pudieron Cogerlas en el mes de diciembre Y bueno Y las han prolongado Al mes de enero Otra justificación No encuentro Ustedes han tenido El partido socialista Ha llevado siempre Una línea Desde el minuto uno Estando en el gobierno Y siguen con esa línea De trabajo Porque es un compromiso Con la ciudadanía Desde diferentes reuniones Con diferentes Colectivos Vecinales Culturales Deportivos A través de esas reuniones Que están manteniendo Con los vecinos Que lo están Tremendiendo Los vecinos Últimamente Y sobre todo Esas reuniones Que han mantenido Con los vecinos En las reuniones El partido socialista Desde hace mucho tiempo No de ahora Desde la otra legislatura Pues se planteó El llegar A la ciudadanía A través de sus Ejecutivas abiertas Y bueno Esas ejecutivas abiertas Pues se celebran En las distintas asociaciones En los distintos colectivos Dentro del municipio De cada uno de los barrios Nos hemos acercado Prácticamente a todos Los barrios De este municipio Y bueno También nos hemos acercado A Ginámar Y bueno Las necesidades Y sobre todo En estas últimas semanas Que creo que ha salido En prensa Creo que salió En la provincia Y en algún otro medio digital Pues el tema del asfalto El tema del asfalto Como una de las prioridades Tanto en el pueblo de Ginámar Como en el valle de Ginámar Habló pues Bueno Algunos vecinos Como forma de protesta En el valle de Ginámar Pues En aquellos socavones Por llamarlos de alguna manera Se han dedicado A plantar pino Pino O cualquier otro árbol Pues Por Como Forma de protesta Porque bueno Ya que no se les atiende Y que Las carreteras Están intransitables Pues Es una manera De 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 poner de manifiesto Que bueno Que están ahí Y que Que esas necesidades Hay que cubrirles Y que esas carreteras Hay que asfaltarlas Porque además Son carreteras Con cantidad de tránsito ¿No? Y bueno No se entiende Que puedan llegar Al extremo En el que han llegado Pero Ginámar Es un Barrio Bastante amplio El valle Pueblo En el pueblo Pues sucedió algo Poco Anómalo ¿No? Que fue Una calle en concreto La calle que está justo Frente a la iglesia La calle Granada Que conozco bien Porque nací Y me crié allí Que estuvo En obras Pues casi Un mes Se abrió una zanja Para hacer una canalización Y luego esa zanja Se quedó ahí Y nos asfaltó Se dejaron conos Se dejaron escombros En medio de la carretera Todo lo que supuso Para Para los vecinos Que vivían en esa zona ¿No? Se acercaron a nosotros Pues para comunicarnos Y para que Mediáramos un poco Y a ver cómo Se podía solucionar Ese Ese problema Porque les estaba Ocaciendo un problema Pinchazos Porque se colocaron Conos Con 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 tachas Y luego Bueno Esos clavos Se quedaron ahí Al descubierto Porque los conos Se cayeron No se retiraron Y hubo pinchazos De 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 algunos De las ruedas De algunos vehículos De vecinos De esa calle Y además Es una calle Con cantidad De tránsito Y que conecta A otras zonas De Ginamas ¿No? O puede ser El Lomo Blanco Otra Otra zona Que también Tiene Su carretera Vamos Que no No se ha producido Ahí un accidente No sé ni cómo ¿No? Porque la La carretera Que sube Desde la zona Industria De Maipés A Hacia Lomo Blanco Pues los socavones son Vamos Que Allí no plantamos Un pino Allí podemos plantar Plantar hasta Un No sé Algo De De dimensiones Considerables ¿No? O sea Toda Esa zona De ahí Pues está Intransitable Ya no solo Para los vehículos Sino también Para Para las personas Y es además Una zona De acceso A ese barrio Normalmente La mayoría De la gente Que vive De los vecinos Que viven En el Lomo Blanco Suben y bajan Por esa carretera ¿No? Con lo cual Es el único acceso Prácticamente que tiene Entonces Bueno Son Un poco La 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 demanda Las últimas demandas Que no han llegado De los ciudadanos Del barrio De Ginamar Porque son Con los últimos Que hemos tenido Contacto Pero bueno Demandas Hay muchísimas Y Ginamar Es un barrio Que Desafortunadamente Con el número De habitantes Que tiene Está un poco Dejado De la mano De Dios ¿No? O sea Lo ha estado Lo ha estado En un pasado Y lo sigue Estando En un presente Aunque En los medios Salgan Planes Integrales Para Ginamar Y lo llamamos Proyectos Magníficos Y maravillosos La realidad Es otra Y las necesidades De la población También son otras ¿No? Esos planes Integrales No están llegando A la población Y evidentemente No están dando Solución A los problemas Que tienen Los ciudadanos De ese barrio Si volvemos Al inicio Al intermedio Podemos decir Al inicio Hablamos De la red De apoyo De esa labor Que está haciendo El Partido Socialista Hombres y Mujeres Del Partido Socialista Con la sociedad En Gran Canaria Y especialmente En la ciudad de Telde Nos vamos al pleno ¿Decía usted Que un pleno vacío? Vacío de contenido En la parte resolutiva ¿No? Normalmente Los plenos Los últimos plenos A los que estamos Acostumbrados En la parte resolutiva Iban Por ejemplo Modificaciones Reconocimientos Extrajudiciales Pues Veinte Una media De veinte Posiblemente Más de veinte En algunos Veintidós Veintidós Y en este no Y en este no Cosa que Que sinceramente Nos sorprende Porque La gente se supone Que sigue Cobrando Y que esos servicios Se siguen dando Y que El mes acaba Y hay que pagarlos Me parece Un poco Para no perder El hábito El grupo de gobierno Debería llevar Unos expedientes De una deuda Que tiene una ciudadana Digo yo no Porque la deuda Que todavía tiene El ayuntamiento De Telde Y el grupo De gobierno Actual Con doña Sonsoli En este caso Doña Soledad Hernández Sigue palpante Y aunque Ha sido pagada Por usted Con su dinero Con el dinero De la ciudadana Soledad Hernández La tiene Y la mantiene El ayuntamiento De Telde Con usted Por lo cual Podría llevar El expediente De la deuda De agua De Telde Del cano Que tenía Que pagar Puerto de las Palmas Y no pagó En el cual Peligraba Una subvención Importante Para empleo O también El pago Del cano De la antena De telecomunicaciones De la policía local Que a lo mejor El señor Juan Martí Con toda la experiencia Que ha tenido De aquí para atrás Y toda la trayectoria Política Sabría que La deuda Hay que pagarla Cuando no se paga Pues peligran Que no vengan Subvenciones Y puede peligrar Algo importante Como es Subvenciones O inversiones En empleo Que es una De las primeras Necesidades Que tienen Los ciudadanos Y los vecinos Vecinos De esta isla Y especialmente En esta ciudad De Telde Que el índice De paro Es lamentable Y vergonzoso Me has cogido Un poco No, digo yo No, para no perder Cuando planteaste El tema De una ciudadana Pensé que estaba Hablando De otra persona Vamos a ver Usted Antes de política Es ciudadana Antes de política Soy ciudadana En este municipio Evidentemente Bien Cuando usted pagó La deuda De empresas Y de la institución Municipal Para que no No peligrara Una inversión De subvención Para empleo ¿De qué cuenta Sacó el dinero? De la suya De la mía De la ciudadana De la ciudadana Evidentemente Pero además No era No No solo Eran Subvenciones Para empleo Hablábamos De todas Las subvenciones Que venían Al ayuntamiento O sea Fuera del área Que fuera No solo Empleo Que la mayor Partida Era de empleo Sí El mayor problema Que tienen los ciudadanos Es el de empleo Y si usted La paraliza Usted no Porque usted Lo que hizo Fue pagar A la incapacidad O desinterés De hacer frente A esos pagos Que eran Dos mil euros Más o menos ¿No? Donde peligraba Esa inversión Ahí hay una responsabilidad No se puede Mirar para un lado Para otro Si hay cosas Que se llevan Por la vía de urgencia Rapidito y corriendo También se podría Haber llevado A esos pagos Por lo menos Solucionarlo Y no poner En este caso A la concejala De gobierno Entre las paredes Y la pared Entonces podría Perder Todas esas inversiones O esa subvención Yo creo que el problema Yo creo que No siendo La concejala de Hacienda Porque usted No era la concejala de Hacienda Usted no tenía La responsabilidad De pagar Esta factura No, yo no tenía La responsabilidad De pagar Esa factura Además Era un tema De Hacienda Estatal Y la Hacienda Estatal Evidentemente Quien tiene La responsabilidad En toda esa deuda Y en todas las deudas Que tiene un ayuntamiento Es la concejala En este caso De Hacienda O sea No hay otra De Economía y Hacienda ¿No? Y más cuando hablamos De la Hacienda Estatal O sea Es una de sus responsabilidades Y era ella Quien tenía Que solventar ese problema Problema que se le había Que se le había informado Previamente No es que fuera de hoy Para mañana O sea Yo no No, que no iba por la vía de urgencia Yo no No, no iba por la vía de urgencia Usted tenía su tiempo Tenía mis tiempos No, tenía mis tiempos Porque además Pero el tiempo se acabó Se acabó Se acabó Porque Entramos en el mes de diciembre Último mes del año Que es cuando Hay remanentes Y cuando se aprueban Cantidades De subvenciones En materia de empleo Y en otras materias Y que Otras instituciones Superiores Como puede ser El gobierno de Canarias O el cabildo insular De Gran Canaria No las puede Postergar en el tiempo O sea Tienen que resolver Sí o sí Porque el presupuesto Lo tienen que ejecutar Y si tienen un remanente Pues lo tienen que ejecutar Sí o sí ¿No? Entonces No había tiempo Y en cuanto al tema De empleo Y todas las subvenciones Que iban a venir Para el empleo Llevaban esperando Por nosotros El servicio canario De empleo Pues 15 días Más de 15 días Para poder resolver Y claro Para poder resolver No solo para TELD Sino para el resto De toda la isla ¿No? Entonces De la isla de Gran Canaria Y el resto de las islas Y le dijo Ya no voy a esperar Más por usted Evidentemente Días antes Bueno El día 48 horas antes De yo pagar la deuda Me trasladé a Tenerife Para hablar con los compañeros De empleo Y plantearles un poco La situación Y además me comprometí Que bueno Que con todo el tiempo Que llevan esperando Por nosotros En 48 horas El problema Tenía que estar solventado Bueno Esas 48 horas pasaron No se solventó Y Y usted decidía A su cuenta Sacar el dinero Y pagar Las deudas Del ayuntamiento La cual que presume De que paga Las deudas De que ha reducido La deuda Del ayuntamiento De que Dentro de muy poquito Esperemos que Para el 2000 2019 2020 Sanea Yo creo que La prensa aguanta Todo lo que le dice No, no Si sanea Pues desecontente usted Que en el 2019 O 2020 Le van a pagar Los 2000 euros Me supongo Que si Ya puede tener Una tranquilidad Si van a sanear Pues toda la deuda Del ayuntamiento Pues dentro de esa Entrará la mía Porque hay una deuda Usted ha pagado La factura Yo he pagado La factura Pero ahora El ayuntamiento Le tendría que pagar A usted Así de claro Se supone No, se supone no Tiene que pagarle Por lo menos Por obstitución Por ser Por lo menos Decir y reconocer Hombre Que no le pongan Un nombre en la calle Un nombre en la rotonda A doña Solera Hernández Pero por lo menos Que le pague El que haya Puesto su dinero Para salvar Estos muebles De la empresa Mixta de Agua de Terte Donde la señora Alcaldesa La presidenta No solo la empresa Donde tendría que haber Sí, sí, sí Hay que pedirle responsabilidad Porque hay una empresa Que se llama Agua de Terte Y había que pedirle Responsabilidad Al director Al gerente De Agua de Terte Por la deuda que tenía Con Puerto Las Palmas Del Cano Que peligraba inversiones Para el Ayuntamiento de Terte Que peligraba inversiones Para los ciudadanos de Terte Y aquí hay que empezar A pedir responsabilidades Que en política Hay que ser responsables No mirar para la derecha Para la izquierda Para arriba y para abajo O yo no estaba por aquí Que la deuda Iba más allá No era solo esa deuda Sino que había más deuda Y que yo Desde mi punto de vista Yo entiendo Que la máxima responsabilidad De este municipio Tiene nombre y apellido Y que es quien Tiene que responder Pues por ese tipo De situaciones Y nadie más Yo creo que no No tiene que responder Más nadie Por ese tipo de situaciones Y cuando se da Situaciones De ese tipo Y se llega a ese extremo Pues la máxima responsabilidad Es la que tiene Que poner solución Y además Vas a dar la cara Yo lo entiendo así Yo no voy a responsabilizar A terceros Porque yo creo que Que la cara visible Es la que es Y si se es Para lo bueno También se es Para lo malo Efectivamente Doña Soledad Gracias por estar Conocer Muchísimas gracias Pues cerramos Esta entrevista Con Doña Soledad Hernández Concejal del Partido Socialista Obrero Español En el Ayuntamiento De Telde Ciudadana Que ha pagado La deuda Del Ayuntamiento De Telde Y de empresas Que presta servicio Al Ayuntamiento De Telde Para que no se perdiera Subvenciones Para el bienestar De los ciudadanos De esta ciudad De Telde Lo ha pagado En este caso Dos mil euros De su cuenta bancaria De su dinero Para poder Seguir la gestión En el Ayuntamiento De Telde De la que presume De la que reduce De la que paga De la que le llega Pues fíjese Por donde Quien ha tenido Que participar Con el dinero De su bolsillo Hay que tendrá Que responder Sobre este tema Y por lo menos Aclararlo Y ponerlo Yo no sé Pero bien Nos vamos a Publicidad De este tema Seguiremos hablando Por supuesto Y En esa segunda parte Ahora nos vamos A la publicidad Y entraremos Con otro municipio Pero seguiremos Hablando de este tema No nos olvidamos Hasta que no se paga La deuda Lo dicho Nos vamos a publicidad De la vuelta Seguimos con ustedes Aquí en Más que Política ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!